Hola, hola, ¿cómo están querida familia Multimedia 7? Bienvenidos a mi canal, yo soy Angélica Palacios y las noticias del espectáculo también son buenas, también son bendecidas. ¿Y a qué me refiero en particular? Hoy les quiero platicar que Brandon Peniche y su esposa Cristal están de manteles largos y felices por la llegada de su nuevo bebé. Y les quiero compartir cómo se dieron las cosas porque todo parece indicar que este nuevo ser, este bebecito, tiene estrella y gigante. ¿Por qué? Porque hay muchas coincidencias con su hora de nacimiento, su fecha de nacimiento y bajo qué condiciones nació este bebecito. Bueno, les quiero decir que su mamá es el segundo bebé que tiene, Brandon y Cristal. Fíjense, le habían dicho los médicos que la atienden que ella estaba en perfecto estado de salud, en perfectas condiciones para que naciera en parto natural su bebé. Nació el pequeñito que es varón, pero fíjense, quiero dejarle unos datos súper precisos. Nació este 11 del 11, 2020, 11 de noviembre de 2020. Coinciden con los números. 11, 11, 2020. 11, 11, 20. ¿A qué hora nació? A las 11, 20 de la noche. O sea, esa coincidencia está padre, pero nada más esa. Fíjense, él pesó 3 kilos con 500 gramos. Muy completo, muy campeón, bien nutrido, todo bien. 51 centímetros el bebecito. Así que es una cosa tierna y hermosa. Bueno, fíjense que tuvo más de 10 horas de parto. Toda la familia estaba preocupada porque ella, de hecho, con Brandon, ya habían visto que, ¡ay, qué bendición! Vamos a ser papás y yo voy a dar a luz el día 11 del 11, 2020. Pues que ya estaban viendo el reloj así de que, ¿cuántas horas de parto? ¿Cómo? Oye, pues ya son las 10 de la noche. Oye, ya son las 2 de la noche. Son las 10 de la noche. Ya son las 11 de la noche. Y no nace, ¿no? Pues Brandon cuenta que en esta situación que una mujer está dando a luz, el médico que la atendía le dijo, ¿estás lista? Todo parece indicar que va a nacer por parto natural. ¡Venga, vamos! Y entonces Dios les ayudó de verdad, porque cuando el niño quiso nacer en ese momento, ¿qué cree? Pues que dan las 11, 20. O sea, cumplió su objetivo, pero no nada más de que nació el 11 del 11, del 20. No, él todavía quería nacer a las 11, 20. Así es que, ¡ay, felicidades, Brandon, Cristal! Es una bendición tener un bebé en casa. Es una bendición que el mundo del espectáculo también se cuente en estas historias de amor. Unas historias en donde hay luz y esperanza. ¡Claro! Y que este niño les traiga luz y esperanza a su familia y que se olviden esos problemas y esos malos momentos y que se olvide todo lo feo y que venga lo bonito. La luz, el amor, la vida, el nacimiento de este bebé, la verdad es que les viene bastante bien a ellos. Son unos papás muy jóvenes y también eso se aplaude, porque ahora pues hay muchas parejas que lo piensan y que después están, oye, ya nos cayeron los años y nosotras las mujeres y el reloj biológico, ¿a qué hora? Y estamos a cinco, cuatro, tres, dos, de que ya también el reloj biológico haga ¡ting! Pues es una maravilla que Cristal esté sana, que su bebé está sano. La pequeñita que tienen, bueno, va a conocer a su hermano y la verdad es que es muy padre. A mí me da tanto gusto ver también este tipo de noticias en la farándula, en el espectáculo, ver que también los actores, los cantantes, los famosos tienen esta esperanza y este amor, que no todo es tragedia, no todo es mala onda, no todo son problemas, demandas, estando en los tribunales, los pleitos, no, también hay familias bonitas que construyen y que sonríen y también vale mucho la pena que yo se los suelte aquí. Así es que felicidades a la familia de Cristal y Brandon Peniche, qué buena bendición reciben y sobre todo también muchos likes de parte de mi público para ustedes. Así es que esperamos pronto conocer al bebé. Solamente hasta ahorita han compartido así la foto de su piecito, que es así una cositita. Y todos los bebés son hermosos. Hay algunos, obvio, cada uno con su rasgo particular. Pero tienen todos los bebés, así como el único perfume de bebé, que los hueles y son así, unas cosititas hermosas. Y miren nada más la responsabilidad que unos padres pueden tener con este nuevo ser, que es inculcarle valores, tradiciones, costumbres, educación. Bueno, tanto trabajo que tiene un papá y recordemos que no hay escuela para padres, tampoco hay escuela para hijos. En esta sociedad, en México y el mundo entero, sin importar tu condición social, tu nivel socioeconómico, mucho menos el color de piel, tu lenguaje, tu raza, todos tenemos que unirnos por el amor de ser seres vivos y humanos. Eso es lo que nos identifica, la raza humana, punto. Así es que bendiciones para ellos y bendiciones para todos los que en estos momentos también tienen un bebecito en casa. Los abrazo con cariño, que seguramente ustedes también en este cierre de 2020, en medio de todo el tema que nos aterra como es el COVID, pues nacen bebés, huelen, ¡ay, delicioso! Pero sobre todo, está ahí presente la esperanza de vida. Así como todos sabemos que un día se nos apaga la luz de la vida, hay que celebrar la vida cuando la tenemos, hay que celebrar la bendición de un nuevo ser. Así es que felicidades a todos ellos. Y también les mando un beso con cariño a todos los que ya se suscribieron a mi nuevo canal de YouTube, claro, en Multimedia 7 voy a seguir transmitiendo este tipo de videos grabados. Y los estoy invitando a que tú que me miras ahorita aquí en mi canal, te suscribas a mi nuevo canal que lleva mi nombre, Angélica Palacios Real. Si todavía no lo encuentras aquí en YouTube, porque claro que es joven, o sea, acaba de nacer también mi nuevo bebecito, mi nuevo canal, voy a dejar aquí en la cajita de descripción en este video el link para que lo piques y de inmediato te suscribas en mi nuevo canal de YouTube. El día de mañana, que es viernes, viernes, mi día favorito, noche para desvelados tenemos, los espero Hora México, 10.30 de la noche para transmitir mi primera transmisión en vivo en mi bebecito, en mi nuevo canal de YouTube. Ojalá que me puedas acompañar. Recuerda que aquí en Multimedia 7 por el momento no puedo hacer transmisiones en vivo. ¿Por qué? Porque mi canal está revisado por derechos de autor. Por eso estoy transmitiendo así. No tengo producción, no puedo transmitir videos, ni audios, ni fotografías, porque estoy en revisión. Entonces, bueno, me basta con saber que usted me mira, que me deja un like, que recomienda mis videos, pero ahora se suscribe a mi nuevo bebecito canal, que se llama Angélica Palacios Real. Muchas gracias. Y mañana viernes, como todos los viernes, voy a hacer noche para desvelados, en vivo y en directo, en mi nuevo canal. Así es que todos, todos los que me miran ahora, ya vayan de inmediato a suscribirse a mi nuevo canal y compartan. Mañana, ay, estoy feliz porque voy a transmitir en vivo. Los quiero mucho. Déjenme sus comentarios debajo del video. Les mando un beso y seguimos en contacto en mi señal. Hasta la próxima. Adiós.